Tengo que vagar por la gran ciudad La gente se espanta al verme pasar Tengo que rodar y rodar y rodar No tengo conciencia ni tengo edad Soy un perro negro y callejero Soy un perro negro y callejero Otro día, otro día La tierrita cerquita del callao En donde en febrero se goza el carnaval Y todo el mundo bailando sin facilar Siente la alegría, siente la felicidad Porque es temporada hasta que llegue la temporada Chorido de cuatro retos bailar En Colombia se baila Calypso Venga pata, que pase esta rincón Felicidad, seguridad Y ahora sí, a veces siento que hasta me voy a detener Y ahí me ves, esperando en la banqueta Yo no supo tanto, pienso en mi jatí El sol alumbra la fuente, me voy a arrepentir Nadie imagina que sufro infiernos por su amor tonido El sol alumbra la fuente, me voy a arrepentir El sol alumbra la fuente, me voy a arrepentir El sol alumbra la fuente, me voy a arrepentir El sol alumbra la fuente, me voy a arrepentir Ahorita el globo para terminarás ten Habita el corazón, tengo que ver Habita el corazón, para no alasen Habita el corazón, tengo que ver Habita el corazón, tengo que ver Habita el corazón, tengo que ver ¡Gracias por ver el video!